Al manifestar su compromiso de construir y modernizar las carreteras y vías de comunicación de todo el país, porque una transportación más ágil nos hace más productivos, el presidente Enrique Peña Nieto agradeció el voto mayoritario de los mexicanos, a dos años de haber sido electo presidente de México. En el gran compromiso que tengo de impulsar la transformación que permita generar condiciones de mayor bienestar para todos los mexicanos. Gracias a la mayoría de los mexicanos que confiaron en el proyecto que encabecé y que hoy estamos materializando. Durante la inauguración del distribuidor vial en tronque de Ixtapaluca y acompañado por el gobernador del Estado de México, Herubiel Ávila, el primer mandatario expuso que la zona oriente conurbada de la entidad mexiquense con el Distrito Federal suma alrededor de 20 millones de habitantes. De ahí la necesidad de mejorar su movilidad con un transporte rápido y eficiente. Y aquí de manera muy importante, porque es un compromiso que tengo para con esta región oriente del Estado, aquí y en otra parte en la zona de Catepec, vamos a impulsar y vamos a materializar la construcción de un sistema de transporte masivo rápido, metro, para quienes mejor lo conocen, vamos a construir el metro en la región oriente del Estado de México. En presencia del secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, el jefe del Ejecutivo Federal dijo que en esta zona del país se están realizando importantes obras de infraestructura hidráulica, como el emisor poniente 2 que servirá para mitigar las inundaciones que cada año aquejan a Ecatepec. La construcción del emisor oriente, que es otro de los grandes proyectos, que son de estas obras que no se ven, pero sí se sienten, porque cada vez son menos las inundaciones que lamentablemente afectan a esta región. Ante las torrenciales lluvias que aquejan particularmente a esta zona del Estado de México, el presidente Peña Nieto adelantó que instruirá al director de la Comisión Nacional del Agua para que trabaje conjuntamente con el gobierno de la entidad para atender de manera rápida y oportuna las inundaciones que lleguen a presentarse en la actual temporada de lluvias. Con información de Raúl Adorno, Notimex.